Amigos, el tema de los ovnis es simplemente fascinante y cada vez hablamos más de él, se ha popularizado. El ufólogo mexicano Jaime Maussan lleva más de 40 años investigando este fenómeno y ahora tiene un nuevo programa que estrena hoy por nuestra cadena Universo. Y precisamente se encuentra aquí con nosotros en vivo, Jaime. Bienvenido a Rojo Vivo. Gracias, Lourdes. Y tenemos que preguntarte cómo te sientes hasta este nuevo proyecto, o sea, qué podemos esperar, qué veremos allí. Es un programa donde presentamos las verdaderas noticias, cuáles son las que verdaderamente van a afectar o están afectando a la humanidad. El cambio climático, cuestiones grandes, desastres naturales que podríamos haber evitado, los grandes avances de la humanidad, las guerras, todos los aspectos humanos que causan enorme sufrimiento a todos los seres humanos. Entonces, presentamos noticias que normalmente no se presentan, a lo mejor ustedes sí. A lo mejor van a ser mi competencia. Bueno, es que en Al Rojo Vivo siempre hemos tocado estos temas que son de mucho interés. Hacer conciencia, hacer pensar a la gente, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que se le dé este espacio, ¿no? Bueno, y hablando de hacer pensar a la gente, queremos que nos digas por qué, pues, sigue dando mucho de qué hablar esos supuestos seres no humanos. Hay que recalcarlos que acabas de presentar la semana pasada en el Congreso mexicano. Exactamente, ¿qué fue lo que presentó aquí? Porque el gobierno peruano está reclamando que esas son piezas prehispánicas. Ahora resulta... No, me están diciendo que son armadas. Nada más te digo una cosa que no dije. 10 de la noche, de lunes a viernes, mi noticiario. Ahora sí. El gobierno peruano está diciendo que las piezas son armadas. Ellos nunca han tenido estos cuerpos en sus manos. Ellos analizaron unos pequeños seres de este tamaño que les llevó a alguien. Entonces, ellos los investigaron en el 2017 y concluyeron de manera muy correcta que eran armados. Pero no tiene nada que ver con lo que nosotros presentamos. Son otros completamente diferentes. Están mintiendo, la verdad, porque ellos saben que no los... ¿Por qué no han presentado las evidencias? Yo les digo, ustedes hicieron esto, demuéstrenlo. Presente las evidencias. Si tú te das cuenta, nadie ha presentado una sola prueba de eso. Los medios de comunicación que les han dado a ellos la razón, pues que presenten las evidencias. Yo te voy a decir que instituciones muy importantes se están acercando a mí para realizar la investigación. Y esto se va a demostrar. Yo, el Congreso de México le va a pedir a la Universidad Nacional que los investigue. Y ahí se va a acabar todo. Oye, y una cosa importante, Jaime, que tenemos que hablar es que la ministra de Cultura de Perú, hablando de este tema en particular, ha hecho un reclamo. Ella dice que va a revisar este caso por tratarse de piezas que provienen de Nazca, de Perú. Que ellos entienden es un acto ilícito. Yo quiero que escuchemos lo que ella dice. Y quiero que tú le respondas después que escuchemos las palabras de la dama. Solo puedo decir lo que recuerdo. Creo que existe una denuncia penal desde el Ministerio de Cultura en ese momento a algunas personas que tuvieron relación con esos señores. Y justo voy a pedir la información para ver qué ha pasado. Sobre el retiro de bienes prehispánicos, porque entiendo o entendería en ese momento que son, digamos, parte de restos socios prehispánicos. Don Jaime, ¿qué dice? Sí, son prehispánicos, pero pues no que son armados. Bueno, ¿son armados o son restos prehispánicos? Está poniendo en duda lo que ella está diciendo. No, está contradiciendo. Por un lado dice, son cuerpos hechos con partes de animales y hasta niños están diciendo. Imagínate, hasta niños. Y ahora resulta que son prehispánicos. Yo que creo que sí tienen un enorme valor. Señor, sí, son bienes no prehispánicos, son van más allá de lo prehispánico. Esto cambia la historia de la humanidad, no del Perú. O sea, quiere decir que sí estábamos en contacto con otros seres hace mil años que fueron sepultados por seres humanos en minas de tierra de diatomea. La diatomea lo desecó, permitió su conservación. Entonces, sí está diciendo la verdad. Pero entonces, ¿por qué están diciendo que son armados? ¿Por qué los medios de comunicación le están haciendo caso y dicen, no, todo es un fraude, Maussan engañó? ¿Cómo voy a engañar al Congreso en México? ¿Cómo voy a jurar, decir la verdad y entonces llevar un muñeco armado? Estaría yo loco, demente. O sea, ¿en qué cabeza cabe que el diputado, el experto, el experto José Salce Benítez, es uno de los máximos científicos de la Marina de México? ¿Se acabaría con su carrera? Él ha sido director de 42 hospitales, fue jefe del Servicio Médico Forense y ahora es director de investigación científica de la Marina. ¿Cómo se va a atrever a respaldar esto? Y entonces, ¿se les olvida? Y la NASA va a ir a verlo, ¿no? Supuestamente. ¿La NASA va a ir a visitarlo, no? Estamos esperando entrar en comunicación. No quiero decir nada, porque todavía no hay nada, pero muy pronto vamos a tener noticias. Bueno, lo que yo sí quiero preguntarle, yo creo que mucha gente ahí en casita se pregunta lo mismo. Yo le voy a hablar como persona, no como periodista, pero quiero saber, usted con los años de experiencia que tiene, a través de los años investigando este fenómeno, ¿Existen los extraterrestres y cómo se vería un extraterrestre de acuerdo a su conocimiento, Jaime? Hay muchos tipos de extraterrestres, hay desde los pequeños seres, gran cabeza, están estos seres que acabamos de presentar que son de 60 centímetros. De tres dedos. De tres dedos. Hay otros que tienen características humanas también y de tres dedos, o sea, son diferentes razas. ¿Están entre nosotros? ¿Sabes cuántos planetas hay en este universo? 100 sextillones, o trillones, cuatro millones, quintillones, 100 sextillones, ni siquiera podemos imaginar un número así. Pero cualquier cosa que sale, obviamente, aquí en Al Rojo Vivo lo vamos a tener como siempre, porque llenamos todas esas curiosidades que a nuestra gente le encanta, al igual que lo van a poder ver a usted, don Jaime, en su programa a partir de esta noche. A partir de hoy a las 10 de la noche y voy a colaborar en directo con Al Rojo Vivo. Pero usted, pero tiene que hacerlo. Claro que sí. Tiene que hacerlo, don Jaime. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa que es tan interesante y este tema pudiéramos hablar por tres horas más, don Jaime. Vas a ver todo lo que viene. Aquí van a estar sacando las noticias, te lo puedo asegurar. Pero, por supuesto, y dígame, ¿están entre nosotros los extraterrestres? Yo no tengo pruebas de ellos. Que conviva, que estén en la calle, que estén aquí, que el señor sea un extraterrestre, no tengo evidencias de ellos. Oiga, don Jaime, y esos cuerpos, esos cuerpos que usted dice que hay un 30% solamente comparado con el ADN de nosotros. ¿Qué usted cree que son? No lo diga como hecho, sino por su experiencia. ¿Cuál es su hipótesis? Yo pienso que vienen de otra parte, porque tienen unos metales aquí de cadmio. De otra parte de otro planeta, de otro lugar. Sí. Ahora, tú explícame cómo pueden tener una placa de osmio, cadmio. El osmio es un material rarísimo. Bueno, con esta información nos vamos porque se nos acaba el tiempo, pero le agradecemos que haya estado con nosotros. Gracias, don Jaime. Hasta mañana. Oiga, don Jaime, qué interesante. Es que aquí, la verdad. Gracias. 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 Gracias.